Y si te cura decir que estás embarazada, todo va a estar bien. Hey niño, yo me enseñé a moverme bien. Pa' poder comer, aquí es matar o morir, sufrir o surtir, me gusta cumplir. Pero mi vida es abnormal, el hambre es cabrona pero más el que la aguanta. Mis instintos de supervivencia me han dado más fuerza. Yo solo me la rifago, me he quebrado la cabeza. Cuando llueven los billetes, se regalan los placeres. Es difícil tenerlos, solo caen los intereses. No importa quien lo haga primero, sino quien lo haga bien. Me esforcé para comer. Quieren hacerla de muy humildes y también de muy cabrones. No enseñen mucho el cobre, el cerebro lo tengo lado. La sangre de un maníaco, si no me matan yo los mato. Y dejo que mis acciones hagan por sí mismo. Y esto es mi y sus aliados, pese a que me pese. No importa quien lo haga primero, sino quien lo haga bien. Me esforcé para comer. Quieren hacerla de muy humildes y también de muy cabrones. No enseñen mucho el cobre, el cerebro lo tengo lado. La sangre de un maníaco, si no me matan yo los mato. La sangre de un maníaco, si no me matan yo los mato. La sangre de un maníaco, si no me matan yo los mato.